Les presentamos las noticias de hoy jueves 27 de abril. Capturan a presunto responsable de muerte de menor. La Policía Nacional Civil informó que en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval, agentes de la Comisaría Departamental capturaron a Gamaliel de 58 años por existir una orden de captura por el delito de asesinato de fecha 26 de abril emitida por un juzgado de ese departamento. Según indicaron los captores, el detenido es el presunto responsable de haberle dado muerte a un menor de 13 años el 23 de abril en la colonia Las Palmeras, en Santo Tomás de Castilla. 9.361.068 personas están habilitadas para votar en Guatemala en las elecciones. Para las elecciones de este año 2023 estarán habilitadas para votar 9.361.068 personas Tras la depuración del padrón electoral, según TSE, en los últimos cuatro años se sumaron 1.315.000 ciudadanos al padrón electoral. Capturan a salvadoreña en la zona 9 que era acusada de intentar robar un radio de automóvil. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de una mujer de origen salvadoreña ya que fue acusada de haber robado un radio de automóvil. De acuerdo al informe de la PNC, los agentes de la comisaría número 11 recibieron una denuncia de empleados de un comercio ubicado en la tercera avenida de la zona 9 y posteriormente llevaron a cabo la captura de la mujer identificada como Erika de 23 años. Detienen al sujeto en Venezuela por estafar al narcotraficante. Autoridades policiales de Venezuela detuvieron a un sujeto que elaboraba y traficaba panelas falsas de drogas hacia las islas del Caribe, con las que estafaba a narcotraficantes, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El Ministerio Público informa. La Fiscalía contra el delito de extorsión en coordinación con la Fiscal Regional del Departamento de Guatemala y con apoyo de la Policía Nacional Civil, realiza esta mañana seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. La Fiscalía contra el delito de extorsión en la Fiscalía Nacional de Guatemala